Bueno, mis queridos amigos, aquí estamos en el mirador turístico y vamos a ver estas imágenes ¿Ves? Ahí toda la piedra, la piedra lava ¿Ves cómo está? Ahí todo negro El fondo de la vista es una postal Es hermosa Vamos a ver Ahí está la piedra No mancha, ¿eh? No No, mira lo que es esto, es un paisaje lunar Es espectacular la vista No sé si fue en 1917 cuando erupcionó el volcán ¿El que está allá atrás? Sí, el que está allá atrás Claro, aquí ahora mismo no veo construcciones No, no sé si hay, no, es que no veo casas o no Es que es un área protegida Claro, aquí no se puede construir Te voy a contar un detalle bien curioso Este es un megafiltro natural de agua Cuando llueve y cae sobre la roca Esta se filtra de manera natural Y va a parar a unos 10 kilómetros hacia el norte Ajá Y acá está una agua famosísima que es Saltepeque Que se llama el agua de Vichy Es un agua de origen volcánico ¿Me entiendes? Entonces este se considera una fuente de captación de agua interminable Siempre, media vez que llueva, siempre va a haber agua Y te cuento que esta misma agua surte a más del 40% de la población de la ciudad capital de San Salvador Y mirá que hay agua acá, porque cae agua ¿Ya te has dado cuenta? Uy, lo que cayó ayer, el video que subí hoy Les mostré lo que era, fue un diluvio Cuando dicen es la estación de las lluvias Uno se lo toma muy así por arriba Bueno, lloverá, lloverá un poco, pero no Llueve de verdad, y llueve, y cae con todo Pero lo bueno que tiene es que está lloviendo solamente en la noche Entonces en el día nos permite grabar Y está perfecto porque uno se duerme, ¿no? Con la lluvia, con el sonido de la lluvia Hay quienes que ocupan videos de YouTube para dormir Bueno, eso te iba a contar Mi hijo, mi Santiago, ¿sabes lo que hace para dormir? Se pone el teléfono con el sonido de la lluvia Para no escuchar ruidos Y se duerme con eso Porque prácticamente no llueve donde vivimos, ¿no? Para mantener todo este verde Tiene que caer bastante agua Eso es lo que me gusta, me he dado cuenta en estos dos días Viene un diluvio, pero viene a última hora Y eso nos permite trabajar Y hacer los videitos del Salvador Porque nos queda pocos días Y hay que hacer bastante Así que vamos, vamos a seguir ruta Bueno, yo no tengo ni idea la hora que es Porque estoy perdido 10 y 21 Menos mal que estos coches traen reloj Y son modernos, ¿no? Porque hay coches buenos aquí, es lo que vi Está todo muy americanizado Todo a lo grande Todos coches así voluminosos No como en Europa Que es todo chiquito Venía hablando con Jason Que un coche como estos Lo llevas donde vivo yo Y no te cabe en el parking Es impresionante Me encantan estas camionetas Ahora estamos dando una vuelta Por un barrio Que la verdad que me está llamando la atención De lo lindo que es Mirá ese fondo, las montañas Todo verde Es precioso No estoy acostumbrado a ver tanto verde Excepto cuando uno va al norte de España Y sobre todo Galicia Que me gusta mucho ir ahí Que se ve este verdor Pero en el Mediterráneo es todo más seco Pero se ve bien Me gusta todo lo que veo Carreteras nuevas Unas urbanizaciones preciosas La primera impresión Ya el primer día Son buenísimas Hoy te voy a comentar algo Esto se llama Esta ciudad se llama Ciudad Marsella Estamos en el departamento De la libertad Perteneciente A El municipio de San Juan O Pico Ajá ¿Ves esos números Que están ahí? Veo Sí, sí Qué poña Q5 Ok Eso significa Cuartier 5 Esto está Dividido Está dividido En cuartier Está del 1 Creo que hasta el 7 Ajá Pero hay algo bien peculiar De este lugar Y te lo voy a comentar Justamente en pandemia Se dio una situación Donde hubieron unos damnificados Tanto en Nejapa Como en San Salvador Casi simultáneamente El presidente Bukele Hizo un convenio Con la empresa Constructora Donde Regaló Cierta cantidad De casas Mira Qué paisaje Este Disculpa Eso se llama El complejo Volcánico Y la Matepec Es enorme La montaña Allá de fondo Mira qué precioso Se ve Entonces Esto Está aquí En San Juan O Pico En el departamento De la libertad Y volviendo al tema El presidente Donó A ciertas familias Danificadas Entiéndase Familias Danificadas Que son personas Que han perdido Su hogar Debido a un terremoto A un desastre O lo que sea Entonces Esta empresa Acababa de haber hecho Un cuartier Completito Denominado El número 4 Pero en ese momento Personas Tanto nacionales Cuando me refiero A nacionales Los salvadoreños Y extranjeros Salvadoreños Que viven En el exterior Y que quieren Comprar casas Ya habían Reservado Cinco casas Acá Y sin consentimiento De ellos Asignaron Las casas A los Danificados Ok Entonces Que pasó Vamos a pasar Al cuartier Número 4 Solo lo vamos a ver Y esto En bienes raíces Generó Un problema Y te lo voy a contar Cuál es Aquí estamos Viendo el cuartier Número 4 Donde hay Cierta cantidad De personas Beneficiadas Con el gobierno Este Este de aquí Este es el cuartier 4 Yo tengo un contacto Para que puedas Entrevistar A un beneficiado De las casas Ah mira que interesante Para que le preguntes Cuáles son los verdaderos Beneficios Que él ha recibido Ajá Versus la publicidad La publicidad Entiendes O sea Entonces Lo curioso de esto Es que Digamos A nivel de bienes raíces Esto se devaluó Y tú lo vas a saber ¿Por qué? Entiendo Sí Como tú Compras una casa Valorada en 25 mil dólares Y a la par Vas a tener A un damnificado Entonces La plusvalía Del cuartier 4 Se vino Para el suelo Es más La gente Mal interpretó Que todas Las casas Estas Que estás viendo Eran donadas Del gobierno Claro Entonces Cuando tenés Algo así Cuando tenés Vecinos De bajos recursos A nivel de Plusvalía En vez de subir Baja Baja Entonces ¿Qué pasa? Las casas Acá por ejemplo El cuartier 1 Es lo mejor Ese es el mejor Cuartier De todo el proyecto Estamos hablando De más De 5 mil 500 casas Sí ¿Cuántos cuartieres Tienes? 7 Porque no me recuerdo Si hay un 8 Después hay un 8 Un octavo 7 son entonces Entonces ¿Qué pasa? Aquí En esta Aquí volvimos al punto inicial Mira Comenzamos el video Ya le dimos vuelta A todo Ya Ahí está el 3 Claro Sí, sí, sí Entonces ¿Qué pasa? El cuartier 4 A nivel de plusvalía Quedó mal visto Y mal valorada Entonces La gente que tiene En el cuartier 4 Tiene hoy problemas Para vender Porque no lo No lo catalogan Al mismo nivel De los otros cuartieres ¿Me entiendes? Entonces Si tú quieres invertir Por ejemplo Yo que trabajo En el área De bienes raíces Yo no lo recomiendo En el cuartier 4 Te recomiendo Cualquier otro cuartier Menos el 4 Yo te voy a hacer Una pregunta Porque yo pienso Me estás comentando De que Se ha devaluado Porque vinieron Personas damnificadas Por bueno Por lo que sea De escasos recursos Entiendo yo Esas personas Significan Porque Ser de escasos recursos Significa que Son personas Que no cuidan Que Hacen destrozos Y que no se comportan Bien En la comunidad Y por eso Se devalúa Porque ser pobre Puede ser pobre Pero si una persona Educada No se tiene Por qué devaluar Las propiedades Mira Esto es un accidente De tránsito Con la policía Ah mira Ok Entonces No solamente Por eso Sino que El detalle Es Que este Complejo Residencial Requiere De pago De seguridad Entonces Pagas una cuota Casi 40 45 dólares Al mes Al mes Ok Y una persona De escasos recursos No va a tener 45 Exacto Entonces Que está pasando En el cuartier 4 Que la mitad paga Y la otra mitad No paga nada La comunidad Por ejemplo Que se tiene que pagar Para el mantenimiento No se paga Si Y a eso Es otro cantar Claro Entonces Le regalaste Algo A alguien Que no lo puedes No lo puede mantener No lo puede mantener Entonces No es que estemos Discriminando Sino que es Es como se llama Según la capacidad Si a una persona Que antes tiene Para sobrevivir Un dólar Al día Y le pones 45 dólares Claro Es imposible Es imposible Entonces Algunas veces Algunos se las ingenia Alquilando las casas Metiendo un familiar Y que le ayude A pagar La La renta Y luego Te voy a contar Otro detallito Sobre este lugar Que es bastante bonito Que es la lava Aquí estamos Sobre el playón Entonces Acá Ciudad Marsella Junto con otros proyectos Es la respuesta A la situación Delincuencial Que hubo en el país ¿Cómo así? Oye Eso me contaba El tema este Y a mí me pasó algo O me pasa Mejor dicho Que donde vivo yo Que somos 8 vecinos Hay uno Que lleva más de 10 años Sin pagar Y no es porque No pueda Es porque no quiere Porque tiene trabajo Tiene coche Y no pasa nada Hay ciertos personajes Que Saben todas Las de la ley Y juegan con eso Porque No los No los echan Porque tenían que echarlo 10 años Sin pagar Y es el primer mundo Sí Entonces En el caso Estas personas Algunas de ellas Sí pagan No estamos diciendo Que todo Pero El detalle es que Hay algunas de ellas Que no pagan No pueden No es que no quieran Sino que no pueden Entonces Los ha establecido En una comunidad Que no es el estatus De ellos Entonces Por consiguiente Eso Se hace una carga Para el resto De los propietarios De De las casas ¿Por qué? Porque te dicen Lo primero que te dicen Un comprador ¿En qué cuartier Estás vendiendo Tu casa? O sea Ya desde allí Ya saben Ya saben Lo que está pasando Aquí Exacto Entonces Y un saludo Pues solidario A todos Los amigos Que han comprado En el cuartier 4 Y que Lamentablemente Ahí tiene su inversión ¿Verdad? ¿Y cuánto cuesta Una casita Como estas En esta zona? Mira Comenzó La casa más básica En plano En 25 mil dólares Americanos Suena a poco Suena a Ok Pero Debido a la pandemia La inflación De los materiales La empresa Cambió el precio A 30 mil Ajá Luego Siguieron otras De 35 mil 39 mil 42 mil Y otras Que valían Hasta 90 mil dólares Que era de dos Plantas Las mismas Que Los precios Que te acabo De dar Hoy Están Por las nubes Por ejemplo Podés encontrar Una casa De La de 25 mil La podés encontrar Hasta unos 35 39 mil dólares La de 42 mil La podés encontrar Hasta en 70 mil dólares Y en alquilar ¿Cuánto se puede alquilar? En alquiler La básica Puede costar La más sencilla 250 dólares Al mes Y Ya las otras Como la casa El Patechucho Para dar una referencia Esa anda Entre 325 350 dólares Al mes Si Es la donde Me estoy quedando yo Y que después Vamos a hacer Un tour En la casa Y mostrarlo Para todas esas personas Que quieran venir De vacaciones A El Salvador Que Este es un barrio Espectacular Para quedarse Muy bien comunicado ¿No? Está cerca de todo Si Mira De esta pista Al medio Esto que es Esto es una pista De emergencia Que fue utilizada En la época De la guerra civil De El Salvador Esto de aquí Todo el medio Todo esto Por eso está así Es que todavía Es aparentemente Funcional Por eso se le llama Una pista de emergencia Pero que lo usan Como al parcamiento O como feria Ahorita Esto no debería de estar Pero Está O sea Lo ocupan de parqueos No debería de estar Pero Se abusa de eso Pues O sea Digamos que viniera Un policía De tránsito Y les pone Esquela A todos ellos ¿A qué le llamas? ¿Cómo le dices? Esquela La multa ¿Y cómo se le llama aquí? ¿Quela? Esquela 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 Es como cuando Los muertos ¿No? Esquela También También Y mueres Más o menos lo mismo Depende de la multa Te metes una multa Que te viene Un patatús Sí Entonces Más que ahora El gobierno Ha incrementado Los nuevos Digamos Multas Hoy Creo que hay una De 500 Creo yo ¿Verdad? 500 Hay una de 500 Sí Aquí estamos pasando Por El municipio De Colón Pero fíjate acá Algo Este es un cantón ¿Qué es un cantón? El cantón Es como un distrito De Un distrito De la ciudad O sea Una pequeña porción De lo que es una ciudad Completa Y lo que te quiero que decir Que este Municipio Tiene un cantón O un pequeño distrito Para que lo sepan Que es más famoso Más comercial Que el propio Pueblo Que la propia Ciudad ¿Me entiendes? Sí Entonces Es uno de los Cantones Más Prósperos De esta zona Que puedes encontrar Centros comerciales Que tienen de todo ¿Me entiendes? Desde cuentas bancarias Hasta Clínicas Privadas Supermercado De todo De todo Y justo te llevo A uno que se llama Centro comercial Unicentro No Metrocentro Lourdes Estos son los grandes Depósitos de Coca-Cola Mira que hay por ahí De la derecha Y esta carretera Te cuento la historia Un poquito De esta carretera A ver Esta fue De las primeras Carreteras Que usó Un presidente Utilizando Reos Prisioneros Ajá O sea que Lo que está haciendo Nayib Ya lo hicieron Hace 50 años O sea No es nuevo No es nuevo Claro Pero como hoy Se mercadea Diferente Claro Se sabe más Llega más gente Exacto Pero Históricamente Esta Esta carretera Fue construida Por Reos De ese entonces ¿Qué me contabas? Que era El centro comercial Más grande Del país Bueno Este lugar Donde estamos Ahorita Es el centro comercial Más Popular Se puede decir De la ciudad De San Salvador Y es uno De los más grandes Consta aproximadamente Son dos cuerpos Verdad Uno es conocido Como metro centro Y el otro Metro sur Por la orientación Que tiene Pero consta De ocho etapas Y es un Es un centro comercial Bastante grande Y hay muchas Muchas marcas Que se han dado A conocer Una vez ubicados Acá Así que ya Les voy a mostrar Yo Algunas de las marcas Internacionales Que contamos Acá Y hay variedad Casi que se encuentra De todo aquí ¿Por qué hay tanta gente Aquí en Mr. Donuts? Bueno Una de las curiosidades Es que durante el mes De septiembre Hay una promoción De donas Al dos por uno Así que desde La madrugada Del día Uno De septiembre Hasta la noche Del último día Siempre hay cola Se ha hecho Se ha hecho como una tradición Año con año Y la gente Ya lo está esperando De hecho Conozco casos Que se han venido Desde la madrugada A querer ser los primeros Y ha surgido Otro fenómeno También bien importante Muchas personas Vienen a comprar Aquí 20 cajas 30 cajas De donas Para irlos a vender Y ellos son Como emprendedores Y de esa manera Se van ganando la vida Ganándole unos centavos Adicionales A la venta De donas De personas Que no pueden venir Hasta estos lugares A comprarlas ¿Cuánto cuesta Ahí una dona? Bueno alrededor Más o menos Como De 1.50 En adelante Porque hay donas Que son un poco Más sencillas Y hay otras Que son como rellenas Ajá A ver Vamos a ver Ahí pone ¿Ves? Dona rellenas 1.45 Y dona tradicional 1.15 ¿Quiere decir Que se lleva Dos por 1.15? Sí Porque la promoción Es al 2 por 1 Ah pero ¿Podemos ver? Tanto la gente Que está fuera esperando Como lo que está adentro Y aquí están los precios Sí Adentro está vacío ¿No? No hay mucha gente Sí Eso es bien tradicional Aquí Todo septiembre No se va a ver En otro mes Solo en septiembre Es como ya Año con año Que eso está pasando ¿Cómo dicen? ¿Me puedes repetir Lo último que dijiste Que no No te escuché bien? Oh digo Que yo soy La suscriptora Pero mi esposo Y yo Siempre lo estamos Siempre lo estamos viendo Lo estamos Siempre siguiendo Los videos Que se hacen Y estábamos Ansiosos Por ver Su reacción De la llegada Ah ¿Lo viste? Sí Espectacular ¿Eh? Sí 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 Y el desayuno Y todo Vamos por ahí Encriándolos todos Los videos Qué divina Oye Ana Muchísimas gracias De verdad Te mando un beso grande Para ti Para tu marido Y muchas gracias Por estar ahí Gracias Un beso enorme Para los dos Pasarlo bien Gracias Gracias Yo soy de un lugar Que se llama San Vicente Y Gerald Y te conocen Somos ya Cuanto, diezmitos Amigos Bueno Un beso grande Para todos los de San Vicente También Muchísimas gracias Chao Chao Igualmente Bendiciones Chao 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 Divina Divina Chao Chao Qué linda Guanaco To English El patrón del golfo Marvin Galeas El oligarca rebelde Esta es muy bonita Habla acerca de todos los cuentos y leyendas que hay aquí en El Salvador Mitología Cuscatleca donde vamos a encontrar por ejemplo Los relatos de la Ciguanaba, del Cepitillo, del Cadejo Que son historias que se han trasladado de generación en generación Y muchos de los niños todavía pues algunos la reconocen Pero para eso es que se han editado libros como estos Para que esas historias no se mueran con los abuelos Sino que puedan pues permanecer Permanecer A los taxis Color amarillo Las ruedas, a qué le llaman las ruedas El parque de diversiones Mira a escasos metros al costado sur vas a encontrar las casas marginales Y lo que han hecho es pintarlas para que no se vean No se vean feas No se vean feas Y ya vas a ver al costado izquierdo y derecho Todas estas son marginales O sea, ya aquí todavía no De allá baja, ya te lo voy a enseñar Aquí mira Ah, le dieron color, claro Para que no parezca tan triste Exacto Y al otro lado también Mira, mira Mira aquí como lo ha que hecho Ah, pero queda lindo Por lo menos le da color, le da vida La mejor hojalatería fontanería Y mira, aquí Estas son las casas Y a la par Está el centro comercial, mira Al lado del centro comercial, claro Quizás Sí, bueno Al lado del centro comercial Habrán mandado pintar todas las casas La división entre los seguros e inseguros es esa calle Esta calle de acá arriba Sí De aquí para arriba Se justificaba que era lo más seguro de San Salvador Ajá O sea, acabamos de pasar la frontera Y acabamos paseos generales Calón Sí Ah, también la parte Estos son los concesionarios de vehículos nuevos La Kia La Kia Están lindos los modelos Te cuento que la Kia era una marca no bien vista por los salvadoreños Pero recientemente cambió la percepción Y hoy es la marca del pueblo O sea, le está haciendo la competencia a Toyota Ajá Porque aquí son Toyota o Nissan Mira cómo se ganan los La... ¿Cómo se llama? Los vendedores ambulantes Sí, mira aquí andan Sí, claro Ellos están los cricos y todo eso Ahí van vendiendo Son gente... Son gente... Son gente... ¿Cómo se llama? Honrada Emprendedores De cierta manera Pero lamentablemente algunas veces en un arbusto Si tú no te das cuenta Te pueden robar tu teléfono Otras personas No ellos Sí, sí, sí Sino que ellos no pueden hacer nada Solo guardan silencio, ¿no? Claro Si no les silaban a ellos también Exacto Entonces aquí estamos en un lugar Que como canal hicimos un reportaje Sobre la gente Cómo se gana el dinero Hay estudiantes universitarios Hay personas que... Créeme Que... Dignas de admirar Dignas de admirar Y aquí se da algo Aquí te roban en El Salvador las copas Las copas Las copas de los carros Esas copas, ¿no? Ah, sí, sí Y cuando... Y cuando... Cuando sabes que te las han robado Tienes que venir a este lugar Aquí a buscarla, ¿no? Sí Pero la culpa es el que roba O el que compra Que sabe que son robadas Pues la verdad Si tuviéramos el hábito De no comprar en estos lugares Ya no se fomentara el robo de... Porque al final lo estás refinanciando Claro ¿Verdad? Pero como siempre venías a topar acá Ah, me robaron mi emblema de Nissan Toyota Sí Venías a comprarlo acá Y ya lo conocéis Sí Esta es la... La ruso, ¿verdad? Es que siempre tengo que preguntarle Pero hasta... Yo, para mí, un hombre Que no se conozca las calles Para mí... Dudo Dudo Pero es que yo estoy solamente Verificando la información Nada más Sí Usted se maneja nada más Por el Google Maps A ver cómo entramos aquí Yo si estuviera conduciendo No sé cómo me metería Estaría ahí media hora esperando Bueno Pero el señor Mete pechera Porque el coche Da para eso Responde Responde Y aparte Grandecito Grandecito Es confortable Sí, una 4x4 Ahí que pone ahí SC Mira que hace la propaganda ¿A dónde? Ahí el frente Está disfrazado Ese es... ¿Cómo se llama ese? Es shopping center Center Ah, esa es la ropa Vas a venir acá Que vamos a traer Esta es la ropa Americana usada Ah Que traen de Estados Unidos Ah, mira Y aquí se revende Y mirá En fardos Mirá, mirá los fardos Sí, que traen de ropa Sí Y los venden Interesante esto La gente Por ejemplo Hay mucha ropa Por ejemplo Hoy en pandemia Mucha gente que murió Y todo eso Toda esa ropa Claro La donan O sea Entra en calidad de donación Pero aquí Ya es comercial Lamentablemente Claro, sí, sí Y ahí ponen Hay un señor Que está Ahí disfrazado Con los calores Que hace Pobre Y mira Vamos directito A El salvador del mundo Ok Y aquí esta zona Es donde Los edificios más altos ¿No? Aquel debe ser El más alto de salvador Ese es el Millennium Plaza Ese es el más recientito Es el más Nuevo Se puede decir El de cristales azules Sí Y en la noche Es iluminado Bien bonito Así que Hay muchas cosas Oye El bus este ¿De qué año será? Pues Algunos son Del De 80 y algo Sí Porque los del 70 Y algo Ya los desfasaron No Mira que son viejos ¿Eh? Sí Blue Bear Es la marca Esos son Los buses De escuela Los que Las escuelas De Estados Unidos Desechan Los mandan para acá Los mandan para acá Y esta es la zona También donde Todas marcas Americanas Te cuento El pollo campero Ese que estás viendo allí Que es pollo frito Es una franquicia Guatemalteca Originalmente Ajá Pero El éxito No lo tuvieron ellos En Guatemala Sino que aquí En El Salvador Así que Se reclama Como que si fuera Nuestra marca Aunque Se reconoce Que es de origen De capital Guatemalteco Imagínate O sea que muchas veces Los inversionistas Acá Que han venido A invertir Para acá La redondal O sea Han tenido éxito Mejor aquí en El Salvador Y no en sus países De origen Hay un dicho Para eso Mientras estabas hablando Lo estoy pensando Pero la información Me llega tarde A mi cerebro Últimamente ¿Cómo era Que se dice Cuando uno triunfa Fuera de su país? Nadie es profeta De su tierra Ya está ¿Ves? No eres tan malo Como dices No Y acá ven Te venden aquí En la calle Miran las chicas Como andan Igualito Que hay en España Las jovencitas Andan así Allá Andan todas Y hay que hacen cola En esa furgoneta ¿Qué están haciendo? Ah Y bueno La verdad No vi ¿Qué era? Son los microbuses De que se hacen Ay De veras Esos son No sabía Son los microbuses De mi pueblo Ajá Pero como yo no agarro Microbús Es que son piratas Ah ya Son microbuses piratas Eso significa Que no No están autorizados Mira Te voy a traer Un día De madrugada Ajá A eso de las Tres y media De la madrugada Y te voy a llevar Por este lado Mira Y te vas a dar cuenta De lo que vas a ver Con tus propios ojos El movimiento que se da De nuestra gente emprendedora Ok Interesante de ver entonces Sí Mucho Y vamos a viajar En transporte colectivo También También O sea Ahorita Ahorita te estamos dando Así como se llama El suite Así bien suavecito Después te vamos a arrojar A la calle Vaya Hasta de Ray Te vamos a llevar Que tan seguro es viajar De Ray En El Salvador Podemos hacerlo Pero como te va a poner A ti al frente Para que pongas La piernita ahí Rápido Vamos a conseguir Mira Mira Ahí está El divino salvador Del mundo Mira Ahí Ahí mismo Está creando Un poco de controversia La reciente Redemodelación Pero Todo Está Bien Está quedando bien Lindo el parque Están arreglando todo Está ahí Como te digo Salvadoreño O turista Que venga Y no se tome Una foto ahí Es como que Si no haya venido No haya venido No Es un Es un Centro comercial Centro comercial Pero no todo De oficina Será también Hay restaurantes Pueden ser De oficina También Y este es Cinépolis Si Este es Galerías Este es como Ya Este es un centro comercial Un poco más De lujo Ok Ok Ya acá Vas a encontrar También franquicias Internacionales Esta es la parte Del paseo general Escalón Según lo que me contó Cierta persona Que llevo atrás La idea La idea era Un paseo Como Igual que España No Si Peatonal Peatonal Pero a lo largo No se logró Ajá Entonces quedó Quedó solamente El nombre El nombre Entonces Pero De igual manera Es una calle Una de las calles Digamos Principales De la capital Donde vas a encontrar Oficinas Por ejemplo Alguien te dice Donde tenes tu casa Ah la tengo en la escalón Ah o sea que tenes dinero Ah Donde tenes Digamos Tu casa Tu oficina Entonces Solo con solo decir Ah es que Este es del escalón Están diciendo El estatus Correcto Aquí estamos hablando ya De que vas a encontrar Casas Que hoy son convertidos En oficinas Entiendo Porque hoy El rico se trasladó A otro lugar También tendremos que ir A un barrio de ricos A ver como se ve Ah pues claro que si Te lo vamos a enseñar Ojalá que todo el tiempo Que tengamos juntos Si no es una buena excusa Para volver Claro que si Vamos a ver Todo lo que podemos Lograr En estos Siete O seis días Ya nos queda menos Queda siete Ay Dios mío Lo pasa volando Va mira Tartamudeo Ya mi cansancio Es total De veras Uy Porque mire Usted mire 34 grados Marca el coche Son las tres y media De la tarde Si Si Quiera o no Ustedes Vamos sentados aquí Aunque no lo sepan Con el aire puesto No se siente Pero ahí afuera Está pesado el día Y va a llover Mira Si Por eso mismo Según con estas nubes Hay mucha humedad Se nota En el ambiente Pero lo lindo Que tiene todo esto Sigo insistiendo Es lo verde Que es Que lo hace No sé Lo hace a la vista Agradable Todo lo que veo A mí me gusta Realmente Lo que se ve Está todo muy bonito Hay mucho comercio Está lleno de comercio Por todos lados Bueno Caen las primeras gotas Son las Casi 4 menos 20 De la tarde Y se pone a llover Pero nos dio Tiempo Por suerte Para grabar Bastante Lo suficiente Poder subir Unos cuantos videos Con los que he grabado Hoy Yo creo que tenemos Para varios días Disfrutar del salvador Y aquí ¿Qué pasa? ¿Por qué? Decirle a todos Que vas a venir A Lips Decirles Aquí sí A las personas Que necesitan Este Algún estímulo Fuera de la casa Tienen aquí También En el país Más seguro del mundo Un strip house Así Ah Ya sabes Que es Ay bandido Que la gente Y al otro lado Están Los famosos Tacos de Lips Tacos de Lips Eso no sé Que es Los tacos Los tacos mexicanos Ah Los tacos mexicanos Entonces Pero es más conocido Como Los tacos de Lips Porque está Enfrente del otro Sí Correcto Si preguntás Por el nombre Casi nadie Los conoce Por el verdadero Nombre del establecimiento Sí Bueno Ya me dirán Los salvadoreños Que ya Si eso es cierto O no Si conocen esto Los tacos de Lips Ah Mira Podemos ir para arribita ¿Verdad? ¿No? Wow Mira que vistas Allá de fondo Sí Pero Vamos a montaña Volcamos a montaña Es el volcán Para allá vamos Ah para ahí Vamos ahí arriba Está complicado El tema aquí Este Mira Esos son los primeros Penthouse Del Salvador Mira Ah esos blancos De ahí arriba Así como Miami ¿Verdad? Sí Cada uno de ellos Vale casi Cada nivel Un millón de dólares Eso sí que es caro Entonces de la zona Que vive ahí Ahí tiene mucha pasta Sí Y ahí está una iglesia El Carmen se llama ¿Verdad? Sí Creo que sí Yo ahí le digo También los ricos También van a donde Dios Ah también También tienen sus penas Serán diferentes sus penas Pero las tienen también Como todos los demás Sí Mortales del mundo Mira Ricardo Montaner Va a venir Uh ese me gusta Eh Y ese de donde Es venezolano ¿Verdad? Sí Wow Ya se ve Vaya Hay relámpago Mira A esta hora A esta hora Es ya la hora De los típicos De los típicos A ver Sí Los típicos son ¿Qué cosas son los típicos? Geraldine Los típicos Es la comida salvadoreña Que se consume Más que todo Como de las 3 de la tarde En adelante Ajá Y estamos hablando Por ejemplo Como los pastelitos Que creo que es el El platillo típico Por excelencia Y quizás el que Me atrevería a pensar Que es el que más les encanta Los salvadoreños Pero también están Las enchiladas salvadoreñas Digo salvadoreñas Porque también están Las enchiladas mexicanas Pero acá nosotros Tenemos nuestras propias Enchiladas Que son bien bien diferentes Pero también podemos encontrar Empanadas De leche O de frijol Podemos encontrar Dulces Por ejemplo El dulce de plátano El dulce de camote Los nuégados Y una bebida Deliciosa Que se llama Chilate Y tenemos Una variedad De platillos Que se empiezan A consumir Más que todo Como a partir De las 3 de la tarde En adelante O antes de la cena Antes de la cena Todo Ahí está Queda dicho A ver todos los salvadoreños Que saben De todos estos temas Porque todos los nombres Que me ha mencionado Geraldine Es todo nuevo Para mí Todo nuevo Nuevo vocabulario En general Que hay que aprender aquí Bueno En esta carretera No hemos estado Esto que es una autopista ¿No? Cuatro carriles Es el único tramo De cuatro carriles Que vas a encontrar Ah bueno Bien Así que también Tenemos autopistas Santana Santa Tecla Wow wow Se vino con todo Se cerró el día Y aquí esto Que atraviesa todo el país La autopista No solo un tramo Interconecta San Salvador Con Santa Tecla Bueno Vamos a ir despacito Por acá Porque se vino con todo Mira a ver cómo se coja la gente acá Claro Mirás Y tiran las motos Así que está acá Mirá todas las motos acá Pobres Y allá está el otro grupo Pero Aquí también Bueno Esto es lo malo De tener motos Sí Bueno Ya estamos en el pollo campero Vamos a ir a desayunar Con el amigo Jason ¿Por dónde entramos? Sí Aquí Vamos Ahí Bueno Te voy a dar La oportunidad De que probes el desayuno Y el pollo Las dos cosas Bueno Pero da Así aguantamos todo el día Porque estoy con un hambre bárbara Bueno Aquí estamos A ver A ver cómo es el tema Buenos días Buenos días Dos Aquí la canción está panzando Vamos a ver Ahí está bien ese Ahí tenemos vistas Ahí tenemos vistas Justo la que estaba limpiando La pobre Ya le pones presión Este Jason lo hace a propósito ¿Por qué? Que viene donde está trabajando Ese es el trabajo que tiene ¿Qué voy a hacer? ¿Sabes que este que está cantando Es mallorquín? ¿Ah, de veras? Sí Marc, seguí De mayor Ya está El pollo campero El sabor Campero Ya sé Qué rico lo que hay de fondo aquí Vamos a ver A ustedes que les gustan los precios Desayunos tradicionales Omelette de especialidad Supremo Huevos divorciados Omelette de especialidad Desayuno clásico Yo A mí Mira Este A mí me gustó El desayuno salvadoreño ¿Te gustó? ¿Hay con Loroco también aquí creo yo? A mí me gustó el tema del Loroco Y como no lo voy a probar más allá Voy a tener que pedir algo como eso ¿No? Ok, ya vamos a preguntar si O O pedimos otra cosa para variar Pues no Podemos pedir Si hay con Loroco Pidamos con Loroco Si no Un desayuno campero Hay para aguantar todo el día Bueno Vamos a ver Vamos a pensar un poco Desayuno campero ¿Un desayuno campero? Sí Se puede pedir café con leche Sí, claro Bueno Y jugo de naranja Ahí Ah, qué buena pinta tiene este pan, eh Este pan francés Pero yo te hice una pregunta ¿Qué me preguntaste? El pan francés ¿Cómo le llaman en Francia? No vengas con esos chistes malos Porque Pan Marsellez Pan Nacional ¿Cómo le llamarán en Francia El pan francés, chica? Yo le llamaría pan nacional Porque es como es franceba Es franceba Tiene que ir nacional Bueno, aquí viene un cafecito ¿Qué te compre? Bueno Un café con leche Aquí el señor Café solo Esto es un café solo Que lo puedes rellenar Refilar las veces que quieras, sí Uh, pero tanta cafeína no es muy bueno, eh Después estás ahí Como loco todo el día Aquí, este es mi desayuno campero Muy bien Y aquí están los tres minutos Apá Yo le dije tiernito ¿Y eso no está tiernito? No está tiernito, fíjese Si no se lo cambian, no hay problema Miren No está tiernito Y no está tiernito Ay Ay, déjelo Qué exigente es el señor este Sí, pero está bueno, está bueno Está buenísimo así Pero qué significa que es tiernito Que quiere lo quiera Que le explique la chica Que venga así Pero tiene que mojarlo El pan Esto, cuando lo puyas Esto tiene que ser líquido Ah, bueno Usted lo quiere mojar en el pan Ah, ah Entonces la salsa la teníamos que ver puesto aparte Porque la salsa como está caliente Se la... Claro Ahí sucedió Ah, se lo ha explicado muy bien Bueno, ahí está Ahí está Muchas gracias Ya necesita más cafecito Sí Muchas gracias Bueno Llegó la hora, mister Dame, te voy a ayudar con café A ver El pobre está con las dos cámaras en la mano Ay, por Dios Bueno, vamos a comer esto, ¿no? Crema para desayuno Sí Vamos a ver ¿Qué es esta crema? Esta cremita ¿Qué será para mojar acá la... Eh, los pejolitos Sí Y este queso A ver Queso... Se vienen dos Está rico, ¿eh? Sí Coloca el pan en la... No lo coloca en la mesa, por favor Ay, cabalito Yo soy... Yo soy una persona así muy... ¿Ah? Muy así soy Y que si no después van a decir que yo no me preocupo por tu salud No, pero no pasa nada Sí Toco madera, pero es muy difícil que me enferme Ah, tienes estómago... Sí ¿Tú calmito? Ah, muchísimas gracias Es un respiro, mira Y poder pedir más Por eso es que te dan bastante azúcar Pero, ¿y no se puede pedir más pollo? Pongo un loja sin cremita en la cuesta Ah, no, no, pero sin cuenta A mí no me quiere matar a llenar a café Solo le pide café El pollo no hay Ah, así el negocio no funciona, ¿eh? No, muchas gracias, ¿eh? Ve, gente simpática Cómo te tratan aquí Y cómo te sonríe Sí, eso me encanta Le dices cualquier chiste malo y pobre se tiene que reír Y hasta me da pena Mejor me cayó la boca y me pongo a comer Me pongo a comer porque ya llevo 12 horas sin comer nada Pero hace falta porque hay que bajar esta barriguita Bueno, mis amigos Hemos desayunado Vamos a ver si podemos cruzar Y seguimos hablando Un poquito Porque he tenido un comentario Ah, me llama la atención esto que ¿Cómo se le llama a estas? Mototaxis Mototaxis Mira cómo va, mira cómo va Ahí va Y te va cargada de gente las mototaxis Hoy vamos a entrar a un establecimiento Donde una de las cosas principales Que es de consumo Se trata de los accesorios de celular Ok Interesante Vamos a ver Aquí Espera, quiero que me expliques algo ¿Qué significa esto? Jale Y no va con... ¿Va con H? Sí No sé Aquí sí Tengo mis dudas A ver que alguien me lo... Alguien me lo compruebe Y allá en España como debería ser... Le pone Tire 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 Bueno, aquí jale Jale Aquí estamos entrando en confianza Porque son amigos míos Ok Usted tiene muchos amigos Ah, pues claro Yo tengo amigos Y estos amigos Yo los apoyo A los emprendedores Entonces, ¿qué pasa? Te voy a presentar el caso de éxito De una... De un emprendedor Eh... La compañía de él se llama Olser Ok Ajá Y ellos comenzaron chiquitito En una casita Y luego se le dio la oportunidad De poder tener su primer tienda Ahora No solo tienen una Tienen otras tiendas En otro centro comercial Ya de prestigio Y toda la cosa Claro que bien Pero este fue como el lanzamiento ¿Me entiendes? La primera, ¿no? La primera Y mira Aquí vas a encontrar Con permiso Vas a encontrar Una gran variedad De estuches De procedencia china Por supuesto Todo esto es chino Mira ¿Cuánto cuesta un estuche? Bueno Para que la gente pueda saber ¿Cuánto cuesta un estuche? Cinco dólares Cinco dólares No creo que sea caro, ¿eh? Porque allá en España Están todos arriba de diez De diez euros Sí, sí, sí Y una pregunta Yo tengo que preguntar La gente Porque me pregunta a muchos Dale La gente ¿Cómo se sienten ahora Las personas Con este nuevo presidente Buqueres? ¿Se sienten más seguras? Sí, definitivamente ¿Sí? Sí, se sienten más la seguridad ¿Tú has sufrido algún robo? ¿Algún acto de violencia En el pasado? No Gracias a Dios no Pero ahora por lo menos Puedes caminar tranquila Por la calle Sí Estás contenta, ¿no? Con él Te voy a contar algo Algo bien real Este video va a salir en España No es de acá de El Salvador ¿Ok? Y eso le va a dar un poco más de ¿Cómo se llama? De tranquilidad A ver, ¿por qué es eso? El tema de la extorsión Preguntarle La extorsión de las pandillas Ah, sí Pero aquí, pero ¿Tú cuándo abriste ese local aquí? ¿En qué año? El 2021 ¿2021? En el 20 de enero de 2021 ¿Ya había pandillas en ese tiempo? Sí Pero ya, gracias a Dios No hemos sufrido nosotros la extorsión Otros negocios Han tenido el problema ¿Y cómo funciona el tema de la extorsión? Funciona, por ejemplo Se pone un negocio Cualquier, rapidito Se monta un negocio Y vienen aquí como a pedirte Cada mes o cada semana No sé Este Necesitan Ellos piden una colaboración Ah, si Entran así Que en forma Una colaboración Y usted pregunta ¿Y usted quién es para que colabore? Y le pegan un tiro en el momento ¿Cómo es? No, no Ellos piden la colaboración Cada cierto tiempo Tienen que dar esta cuota Y si te atrasas Ahí hay problemas Y por eso es que han habido a veces Muchos Pero ¿Y a cambio ¿A cambio de qué es la colaboración? Según ellos Por seguridad Porque no le pasa nada al negocio Pues claro Seguridad ¿Quién va Seguridad En contra de quién? Contra otra pandilla De ellos mismos De ellos mismos Ajá Porque si se paga la extorsión No va a pasar nada Ellos no van a hacer nada ¿Y de qué venía Era una persona Digamos bien vestida Así como de O era una persona Normal Normalita Gente joven Sí Sobre todo ¿No? Sí Y eso se terminó ahora Sí Ha parado Ha frenado bastante Hasta donde sé Sí Ahora nadie Nadie se anima ¿No? Porque A la mínima Te meten para adentro Y la otra Fíjate cómo son las cosas Antes El emprendedor A ellos se les llaman Emprendedores ¿Ok? Sí Antes ellos no podían Tener una cámara De seguridad Porque El mismo Que venía a pedir Les pedía que las quitara ¿Verdad? Para que no haya Testimonio de nada Exacto Ahora El pueblo Se ha armado de valor Se ha armado de valor Y hoy vas a ver Muchos establecimientos Que están con cámaras De seguridad Y estas cámaras Y estas cámaras Denuncian rápidamente En redes sociales Los robos Y agarran a sus Intimarios Enseguida ¿No? Sí Puedes ver Cada rato Hay muchos casos Hay muchos casos Con la cámara Tapirito denuncia ¿Tú de dónde eres? ¿De qué parte de Salvador? De La Libertad La Libertad No conozco La Libertad Habrá que ver Que está cerca de la costa Esta es La Libertad Ah, esta es La Libertad Ve que pertenece a La Libertad Ah, a ver Bueno Bien, bien Entonces Ellos, como te digo Son emprendedores Que antes Ellos veían Cuanto era el flujo Se ponían allí Mira Allí o al otro lado A vigiarte O sea, a espiarte A ver A ver si entra gente A qué compra A esto le podemos pedir Sí Y la otra Que también exigían A Guinaldo ¿Verdad? Pedían a Guinaldo O sea El bono de fin de año También te nos pedían Es una vergüenza Y se vende ¿Se vende O está muy quieto el tema? Pues sí Se vende Pero Como todos Hay días que está bueno Y hay días que están Más casi calmaditos Pero sí ¿Qué tipo de modelos De celulares Es el más común Que piden estuches? Ahorita Lo de ahorita Es a 14 A 24 A 34 A 54 A iPhone 14 Pro Max 14 normal Esos son los más populares Sí A B S 23 Perdón Ya Esos son los más populares Y si tú te fijas Son teléfonos de alta gama Que acá por esta puerta Entra gente Que no aparenta Y saca su buen teléfono ¿Cierto? Sí Sí Hay gente que se ve Es bien sencilla Pero andan 14 por más Ojo que hay que cuidarse Porque el que va No muy bien vestido Por lo general Muchas veces Es el que tiene los billetitos Y el que va Mucho coche Mucha cosa Y tal No lo digo por usted No lo digo por usted ¿Por qué? ¿Por qué está viendo el video? No, por el coche Y tal y cual No lo digo por usted Usted aparenta Que es un hombre millonario Pero usted es una persona Trabajadora Que he salido adelante Pero currando De verdad Currando es trabajando Porque sigo currando En Uruguay, Argentina Sería que está robando Allá Pero currando en España Es que trabajando Ah, bueno Tienes que aclarar todo eso Sí Porque aquí Surrando es otra cosa No, currando Ah, currando Surrando es pegar Te voy a dar una zurra Te voy a dar una zurra ¿Qué es? Hay que ir Como que está haciendo Del popón Me está haciendo del toro ¿Eso es zurrando? Sí ¿Ves que eso? Hay que aprender Ese vocabulario Antes de venir Que me hago Me hago el ridículo Es como que digas aquí Ya la zurraste Ya la zurraste Esto se imparte Ah, qué desastre Bueno ¿Cómo es tu nombre? Nora Nora Nora, muchísimas gracias Por participar Después Si quieres verte Ya se lo digo al señor Ahí en España Te vas a ver Así que para todos Los salvadoreños Que están en Europa Que van a ver En Estados Unidos Un saludo A todos los compatriotas No te preocupes Pobre No te preocupes Bueno Hasta aquí Pausamos Y regresamos Con más Acá con Mr. Turner Vámonos No te preocupes No te preocupes No te preocupes Gracias.